luis hijo de doña silvia se prepara allí con la leña para que su madre tenga la suficiente para procesar estos sagrados alimentos que va a preparar doña silvia para toda la familia y en medio de esta vegetación nos hace sentir más frescos en este calor que impera a esta hora de la tarde mientras el chompipe o pavo no para de cortejar a su hembra y vemos aquí también ya la variedad de ingredientes y doña silvia nos va a explicar qué es lo que tenemos aquí de ingredientes doña silvia buenos días cómo le va qué ingredientes tenemos aquí doña silvia y qué es lo que vamos a cocinar en primer lugar pues fíjense que vamos a hacer empanadas empanadas o pastelidos le conocen otros países también podría ser en otros lugares tal vez así lo conocen y entonces aquí con nosotros pues es empanadas ok que tenemos para hacer las empanadas doña silvia pues aquí empezamos con la maseca en lugar de poner el maíz va al lugar de maíz tenemos la maseca después aquí está el pollo el pollo se va a coser también va entonces y el hijote y aquí tenemos el aceite y el repollo y el cilantro y el laurel y el tomillo y aquí tenemos la cenahoria y la papa y el tomate y el limón excelente así es cuánto tiempo para hacer estos estas empanadas doña silvia pues si digamos si solo yo tal vez va a tardar como una hora digo yo o más ahora sí sí hay ayuda pues va a ser un poquito luego más rápido porque lo más tardado es picar la verdura lo que atrás es picar la verdura además es el lijote y la cenahoria después y haciarlo primero hay que lavarlo todo va para poder poder prepararlo entonces vamos a empezar a prepararlo para que nos vean aquí va todos los que nos están viendo todos los escritores de diferentes lugares países donde nos vean entonces vamos a preparar la deliciosa empanadas entonces pues vamos a seguir y que nos sigan viendo y vamos a continuar y que nos den like donde en que cualquier lugar cualquier país donde afuera de acá va entonces que nos den laiva ok sí para ver cómo nos quedan las empanadas muy bien vamos a iniciar entonces doña silvia aquí con toda la energía del mundo y así es y ya va a preparar las empanadas y que lo primero que hay que hacer doña silvia lavar la lavar verduras lavar la cenahoria y lavar el hijote lavar la papa y lavar el repollo y el cilantro y el tomate y el limón todo todo hay que lavarlo para poder no haya ni un género así es bueno y aquí también está la vecina doña mirna doña mirna buenos días va a ayudar a usted a a doña silvia que bueno que va a empezar a hacer doña mirna pues ahorita vamos a lavar el pollo ok para que lo vamos a poner en el fuego excelente para sancocharlo y luego lo vamos a a echarlo entre las verduras para que se hace lo que es lo que son lo que es el para hacer las empanadas muy bien inicia entonces el proceso doña silvia del picado de verduras allá también está en el fondo ayudando lorena pero tiene que ver allí a genesis genesis ya se está recuperando bastante tiene mucho ánimo y también ahí está melanie que está ayudando alternando ya sea a doña silvia o a doña lorena ah esta clase de maseca es libre de gluten es de la mejor y pues ahí dice que es para hacer tortillas tamales pasteles y pupusas libre de gluten pues buenos días magrina donde como se encuentra como amaneció como amaneció descansando o tomando un refresco o refaccionando ya es hora no sé cuál es de qué hora serán allá como se encuentra como se encuentra el día de hoy como la pasó ayer no ser el día de la madre va entonces ahí le mando un saludo si me está viendo y pase feliz tarde y que le caiga bien el almuerzo si es que es el almuerzo ya no sé de qué hora es verdad entonces que le caiga bien y que le den like ok muy bien ahora somos para doña silvia quien está ahí junto a su muera doña lorena picando las verduras bueno y aquí génesis nos está mostrando su juguete que es un conejito verdad un conejo ah es un conejo tiene dinero tiene fichas tiene fichas verdad mi hija me lo vas a regalar gordita me lo regalas si no digan no ahí adentro hay otro hay otro vamos a colaborar aquí con génesis para que no se lo va a dar a génesis porque las fichas tienen microbios entonces vamos a colaborar con génesis aquí para que siga llenando su alcancía ya después no va a aguantar cargarlo porque va a pesar mucho le gusta génesis sí pues mi amor es humanita no génesis diga gracias 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 tía gracias 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 pues gracias diga pues mi hija gordita aquí vamos a colaborar con génesis a ver si lo aguanto todavía va y lo aguanta bebé bravo muy bien le damos bravo porque la llena bueno pues y ahora se agregan allí cuatro señoras bueno dos señoras no tres señoras y una señorita ahí están todas doña silvia doña lorena doña mirna y también melanie ok saluden las cuatro a la cámara a todos los doctores gracias ok y aquí está la estufa de leña proporcionada por la madrina ya funcionando a tope aquí ya se está cociendo el tomate para la salsa y el pollo y el pollo y ahí está y y y y y i y y ya salió el pollo y ahora toca desmenuzar el pollo, la pura pechuga aquí está entonces doña Silvia ya desmenuzando el pollo que va a servir para los pasteles o empanadas es lo mismo, de diferentes nombres le llaman en otros países pues aquí más conocido por empanadas, dobladas también en otros lados bueno nosotros hay dos estilos de empanadas está el que es envuelto y está el que es torteado, así solo se quebra así ¿qué es lo que va a hacer usted, envuelto? pues podríamos hacer las dos cosas ah, para que vean sí, para que nos vean ¿puede hacer usted las dos cosas? sí, eso es fácil, todo se puede, ya menos la muerte menos la muerte, para eso ya no hay solución doña ya la muerte ya no hay solución eso, muy bien como dice, uno no nace sabiendo, uno tiene que nacer aprendiendo uno nace, aprende todos los días sí, todos los días uno tiene que aprender qué es el que uno puede cocinar y qué es el que uno puede hacer ah bueno sí, porque para eso uno es mujer ah bueno sí, aunque sea ahí, ahí por aprendiendo de todo se puede claro sí muy bien, entonces doña Silvia va a ser de dos estilos dos estilos torteado y envuelto vamos, los dos son torteados ah, los dos torteados dos son torteados lo que tiene que ya después a la hora de que se va, se va, se va a hacer el, ya después ya solo se, se va a hacer enrollados ah bueno, enrollados entonces ya es, igual son torteados los dos ah bueno sí vamos a ver entonces doña Silvia como hace su técnica para hacer las famosas empanadas o pasteles sí, así es ya salió también el tomate, vean ustedes y luego se va a procesar para hacer la salsa sí y aquí se siente fuerte el fuego ah, está fuerte, como eso, tú tienes suficiente leña ahorita suficiente leña sí, para que no nos, nos queda mal el, 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 ahí sí que el hornillo pues, para que arde y Luis sigue su tarea de rajar la leña bueno y aquí doña Silvia ya preparó el sartén porque aquí va a freguir toda la verdura y doña Mirna ya está ahí también formando la masa de maíz aquí doña Silvia nos explica que algunas personas cocinan o cuesten la verdura pero en este caso doña Silvia la va a freír yo lo voy a hacer, lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a freír ajá para ver como, como queda pues ah bueno ajá para poder hacer las, las, las empanadas las empanadas muy bien ajá ajá echando el hijote echando el hijote vamos a esperar que se fríe el hijote y se fríe la cenahoria para poder echarle el pollo al ratito ajá solo vamos a utilizar un poco de sal y el, y el, el, el ingrediente y le vamos a echar el, 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 como se llama el tomillo y el laurel ok ahorita vamos a, la traer entonces aquí está el, el, el tomillo y aquí está el laurel si lo vamos a echar para que no lo vamos a despilijar porque si no se pueden quebrar las cejitas adentro el, el picado entonces ahí está, ya lo estamos lavando para poder echar ahí está entonces ahorita se termine de freír ya cuando ya está, digamos, ya poquito le va a faltar, le vamos a agregar el pollo para poder que ya salga el, ya con, con el toque, con el sabor que queda bien entonces ya después vamos a tortear para poder hacer las empanaditas bueno y que nos sigan viendo nuestro video es increíble pero ahorita acaba de agregar el tomillo y el laurel doña silvia y ya se siente fuerte el aroma ahí así es de esas especies ese es, es el tomillo y el laurel esa que le da el sabor así es así es ahora inician aquí a picar el repollo y para echarlo así abajo del, o sea, está el plato, ¿verdad? y se le echa eso a su la ensalada encima de las empanadas encima de las empanadas para que, y con su salsita y acompañado del, del cilantro pero así ya bien picadito ok para que le de, o sea, un sabor diferente y para que se vea así como, como le explico, como decorado si se le puede decir así que se vea agradable a la vista que se vea agradable a la vista ajá muy bien y listo y listo bien preparado ok, excelente bien y la señora Silvia, ahora le agregó ahí también ya el pollo, de silachado y ya se siente sabrosa el aroma ahí, de las especias, junto a las verduras y ahora al pollo Ahora ya le echamos el pollo, ahora ya va a tirar otro colorcito que ya tiene más agradable y más sabor y más el color, ahorita tiró un toque con la carne, ya se mira que ya está rica para comer, pero como no es para comer, es para hacer las empanadas y los tacos. Bueno, y ahora después de que ya se frió allí la verdura junto al pollo, ahora viene entonces a hacer el proceso en sí de las famosas empanadas o pasteles, también conocidos en otros países. Ahí está entonces Doña Mirna ya haciendo su primer pastel o empanada y ahora va Doña Silvia. Vamos a decir empanada acá porque así es conocido acá. Ah, sí, así es que en cada lugar después tiene, cambia de nombre eso, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros aquí le decimos empanada para que, no sé si en otros lugares como lo dicen, ¿verdad? Entonces para nosotros es empanadas así, ¿verdad? Ok. Ahí está. Ya está ahí. Ya está. Ok. Entonces ahorita ya solo llevan varias ahí formaditas, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Estas son las empanadas y estos son los, ¿cómo se llama que le digo? Los taquitos. ¿Ahí están bien? Son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Ok. Ahí están. Vamos a ver cómo quedan ahí entonces las empanadas. Esto lo vamos a esperar bien. Y los tacos de doña Silvia, colaborando también doña Mirna. Y ahí están esperando que caliente bien el sartén porque tiene que estar bien caliente para poder hacer allí fritas las empanadas y tacos. Sí, aquí está la salsa. Y también ahí a salir la salsa. Cuidado doña Silvia que está caliente. Sí, así está. Ahí está el lujo de salsa. Y aquí ahí. Ya está. Ya estamos echando las empanadas y los taquitos. Ok. Para que se doren y ya después pues ya vamos a servir el platillo. Excelente. Ya va a ser diferente, ya sirviendo. Muy bien. Bueno, ahí ya se ven las primeras. Vean ustedes. Y aquí sigue doña Mirna haciendo más. Aquí las coloca doña Mirna, luego doña Silvia las trae de aquí para el sartén directamente. Y luego Melanie saca las que ya están y las coloca en el plato que ya venimos. Y estos son, ¿cómo se llaman esos mamás? Los tacos. Son tacos. Tacos y empanadas. Ajá. Y empanadas. Estas son las empanadas. Estas. Aquí sí le llamamos nosotros empanadas. Y estos, ¿ves? Son los tacos. Los tacos son como enrollados. Ajá, son como enrollados. Ok. Ajá, y entonces ya esto ya lleva el picado por dentro. Ajá. Ajá, entonces ya solo se echa el repollo. Ajá. Con el cilantro bien picadito y su salsita ahí. Ya está todo listo. Ya listo para comer. Ajá. Para poder servir. Ya solo sorteando y echándole los, ya el, el picado ya es, ya es fácil porque ya solo esperamos que se, que se posa la masita y que se ponga doradita y ya está. Ok. Ajá. Sí, primero digamos que esos son los, 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 los tacos. Ajá. Esto solo se cortea y se le echa el, el poquito de picado. Ajá. Y en cambio estos, ¿ves? Estas son las empanadas. Solo se hacen así. Solo se doblan. De, de esta esquinita para la otra. Ok. Ajá. Ajá. Pero está muy fuerte el fuego. Está fuerte. Y el calor. Y el calor. Y el calor. Y el calor todo junto está muy fuerte. Así, esos son los tacos. Esos son los tacos. Ajá. Lo que decía doña Mirna. Sí, doña Mirna está preparando los tacos. Ok. Y porque ahorita cada quien tiene aquí su. Sí pues. Lo que tiene que hacer es que. El trabajo para que salga más rápido. Para que. Ok, excelente. Para que avancemos. Para que avancemos siempre. Aquí voy guiando yo para que no se nos quema ni uno. Ajá. Usted es la que controla ahí para que. Ella es la capitana del. Ah, bueno. Ella es la capitana de la cocina. Ajá. Ah, bueno. Si no, se nos va quemando uno. Ok. Entonces ya se nos quema uno y ya no nos va a pasar. Ya no. Sí, ok. Bien. Eso es lo que más va a sobrar. Y aquí también la hija de doña Silvia prepara por otro lado los vasos y platos para que estén limpios. Porque hay bastantes niños que quieren comer empanadas. Que van a venir a. Sí, ya no tardarán ahí. A infaccionar ahí algunos. En aparecer un montón de niños. Ah, ahorita miren no hay nadie. No hay nadie. Sí, sí, ya cuando. Ya un ratito. Ya un ratito vamos a estar todos. Ya ve cómo se pasa la información, pero. Pero vuela. Vienen, vienen. Es cierto. Pero volando. Porque ahí lo andan vigilando a usted. También va. Para que se vaya y ahí va. Ahí vamos. Allá se fue en el carro. Ay, hermanos míos. Y la primerita que está captando allí las empanadas y los tacos es Genesis. ¿Cómo están los tacos Genesis? Las empanadas. Ah, adiós Genesis. Muy bien. Parece que sí le gustó a Genesis. Está rico la empanada. ¿Le gustó a Genesis? Ok. Buen provecho pues Genesis. Ahí está con su mamá Lorena. Dándole. De comer. Está caliente. Su empanada. Y en este caso le tocó taco a Genesis. Ahorita le vamos a agregar solo. Está caliente. Muy bien Genesis. Ya se preparó entonces ahí el repollo. Ahorita le vamos a echar el limón. Le van a echar limón también. Le van a echar sal. Agregar un poquito de sal para que le dé el toquecito. Ahí déjelo. Ahorita ahí déjelo. Y el limón, ¿verdad? Y ahorita le vamos a agregar. Y el cilantro. Ahorita le vamos a agregar solo. Ah bueno. Para que el repollo tenga un poquito de saborcito, ¿verdad? Ok. Entonces le vamos a estripar el limón. Ok. Y los tacos. Ahí está entonces el volcán de empanadas y tacos. Ahorita los tacos y nos empananamos. Ahí está el cilantro para que le dé ahí un poco de sal. De saborcito, ¿verdad? Y así le den un colorcito diferente. Porque como el repollo es blanco y entonces el cilantro da un poco de saborcito. Le va a dar ahí un toque diferente. Ya huele. Bueno, pues aquí ya está la escuela de doña Silvia. Todo el ejército listo para empezar a comer. Las deliciosas empanadas y tacos. Viendo el platillo con dos empanadas y un taco. Ah bueno. Entonces para ver ahí está el repollo con cilantro y la salsa y el quesito. Ok. Ahí está. Vamos a servir primero a... Primero a dos niños. Sí. Ahí va entonces el primero. El de la suerte fue en esta línea. ¿Cuántos niños hay? Siete acá. Siete acá. Siete acá. Y dos todavía ahí vecinitas. Vean ustedes. Sí, vean. Que están allí. Ya a la espera. Dos, tres, seis, siete, ocho, nueve. Nueve ahí. Nueve. Nueve. Ya está Osvaldo también comiendo. ¿Está bueno Osvaldo? ¿Está rico? Más conocido como Trinis. Más conocido como Trinis. Ahorita nos están sirviendo a Trinidad. Nos comentaba ahí también Nagomake el día de ayer en la noche. Sufrió una crisis ahí Trinidad con el corazón. Se puso morado me estaba comentando ahí. Doña Silvia también. Sí, le agarró, no sé, ahí dice que se le dio para que pasó anoche, ¿verdad? Y era que empezó posiblemente cuando así le pasa siempre doña Mirna va recogido, va. Entonces, ella me dice, mira, y así es lo que vamos a hacer con Trinidad va. Ajá. Y yo le digo a ella, va, solo que hay que... ¿Ella tiene consola con usted? Sí, pues, entonces hay que tener paciencia. Le digo yo a ella, solo hay que darle la medicina para sostenerlo, ¿verdad? Porque para curarla de una vez es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil, pero... Entonces, pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, por eso, eso estamos nosotros aquí. Está ella también apoyándonos, ayudando para poder sentir a los niños. El empanada, los tacos y los tapitos. Y entonces, a veces aquí estamos... Ok. Y aquí, pues así como ve usted, así estamos preparando. Y ahorita, ya vamos, ya vamos dentro. Ya todos casi tienen su... Ya, casi todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a servirles para que ellos saboreen un tapito y una empanada, ¿verdad? Porque... Entonces, a ver ellos para que se sientan contentos, para que ellos van a decir, ¿verdad? Entonces, nosotros les estamos dando esta... Es una refacción ya, porque a la tarde, ¿verdad? Ok, ok. ¿Buenos días? Entonces, ahorita vamos a servir a... Ah, ya están aquí, ya vi la nieta que venga la donita. Ah, bueno. También ahora ya ellos están aquí, solo que ellos están aparte, porque no alcanzó la mesa. Uy, sí, pues, que son bastantes niños. Sí, pues, y entonces, y como ya tenemos un banco, una silla quebrada, entonces ya no alcanza hasta que... No alcanza como dos banquitos para que lleguen a la mesa, ¿verdad? Jesús, todo eso. Ah, bueno. Hasta Jesús quedó paralito, porque... ¿Quedó parado? El otro banco de la mesa ya se quebró. Ya se quebró. De lado, ya antes que se pude, se pude encaer. Muy bien. Entonces, ahí está Jesús. Lo importante es que está comiendo Jesús. Aunque sea parado. Y aquí también están las otras dos niñas, que tienen allí ya servidas sus empanadas y sus tacos. Vean ustedes. Hola. Muy bien. ¿Qué pasa? Eso, mierda. Muy bien, mierda. ¿Cómo se sienten niños? ¿Cómo se sienten niños? ¿Cómo se sienten niños? ¿Feliz? Saludan la cámara y... ¿Qué es la respuesta de ustedes? Vamos a la próxima, pues. Buen provecho. Bien, nadie. Le vamos a hacer un platillo para... Ah, va. Muy bien, dueño Silvia. ¿Falta el mío todavía? Uy, chica, ya me estaba yendo. Ya se está yendo. Ah, bueno. Le falta el platillo que se le va a sentir a... Ok. Ok. Sí, sí, sí. No, me voy sin a probar las empanadas y el taco. No. Muy bien, doña Silvia. Muchas gracias. Gracias, doña Silvia. Vamos a degustar entonces de estos deliciosos tacos y también empanadas. Y nos despedimos. Dele like, compártanme los videos. Y compártanme los videos. Y si no son amigos, esperamos que les haya gustado el video. Por favor, compártanme los videos y nos vemos a la próxima. No, 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 no.